Bienvenidos a nuestro fascinante viaje por el mundo de las razas de gatos. En este episodio exploraremos cinco razas únicas, el sphinx, el socoque, el burmilla, el cheeto y el caumanee. Cada uno de ellos, con su historia, características y personalidad distintivas. Prepárense para sumergirse en la maravillosa diversidad felina. Empezamos nuestro viaje con el intrigante Sphinx. Contrario a lo que su nombre sugiere, no son originarios de Egipto, sino que se desarrollaron en Canadá en la década de 1960 mediante cruces selectivos. Su característica más distintiva es su falta de pelaje, aunque tienen una fina capa de vello que les da una textura suave. Contrario a la creencia común, los sphinx son cariñosos y sociables, buscando constantemente la interacción humana y disfrutando del calor corporal de sus dueños. Debido a la falta de pelaje, los sphinx requieren cuidados particulares, como baños regulares para mantener su piel en buen estado y la necesidad de ambientes cálidos debido a su sensibilidad a las temperaturas frías. Los sphinx tienen una personalidad extrovertida, son juguetones, curiosos e inteligentes. A pesar de su apariencia única, son leales y afectuosos, lo que hace que la experiencia de tener un sphinx sea especial y diferente. Continuamos nuestro viaje con el Sokoque, originario de Kenia. Estos gatos tienen una conexión única con la naturaleza africana. Su pelaje corto y suave presenta un patrón de manchas que imita la corteza de un árbol, dándoles un aspecto elegante y salvaje. Aunque no requieren cuidados extraordinarios, disfrutan del cepillado regular y de entornos estimulantes para satisfacer su naturaleza activa y curiosa. Con una personalidad encantadora y curiosa, compartir tu vida con un Sokoque que hará que cada día sea una aventura llena de momentos afectuosos y divertidos. Nuestra siguiente parada nos lleva al Reino Unido, donde descubrimos a los elegantes Burmilla. Con su pelaje plateado y expresión facial distintiva, estos gatos son como pequeñas joyas vivientes. Equilibrados y cariñosos, los Burmilla disfrutan de la compañía humana y se llevan bien con otros animales y niños. Sus cuidados regulares, como el cepillado para mantener su pelaje en óptimas condiciones, son pequeños gestos que fortalecen el vínculo entre tú y tu felino compañero. Con una personalidad juguetona y cariñosa, los Burmilla añaden elegancia y encanto a tu hogar, convirtiéndose en compañeros ideales para aquellos que buscan una mezcla perfecta de afecto y curiosidad. Prepárense para la emoción con los Cheetos. Originados en Estados Unidos, estos felinos son el resultado del apasionante cruce entre gatos bengalíes y ocelos. Con su pelaje manchado que recuerda a los leopardos salvajes, los Cheetos destacan por su apariencia atlética y su comportamiento juguetón. Requieren ejercicio regular y estimulación mental para mantener su mente ágil y su cuerpo en forma. Pero el esfuerzo vale la pena cuando tienes a estos felinos fascinantes como compañeros de juegos. Nuestro último destino nos lleva a Tailandia, donde descubrimos la magia de los gatos Kaumanee. Conocidos como los gatos de ojos gemelos, su presencia es tan única como su historia. Inteligentes y afectuosos, los Kaumanee son compañeros leales. Además, se cree que traen buena suerte según la cultura tailandesa. Necesitan atención especial en sus ojos y cuidados dentales, pero la recompensa es tener a estos gatos encantadores y afortunados como miembros de la familia. Y ahí lo tienen, cinco razas fascinantes, cada una con su propia historia, características únicas y personalidad encantadora. ¿Cuál de estas razas te ha cautivado más? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje felino, no olvides darle like y suscribirte para más aventuras. ¡Hasta la próxima!